Rodolfo Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo, sol y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Era Rodolfo un reino, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un río singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo, sol y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Gracias a todos Ya Girondres Que nos fuimos a cada ruido Un saludo Gracias.